Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante para mí es porque quiero inspirarte, e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Porque si tú me ves a mí leyendo mil libros en mil días, haciendo algo aparentemente extraordinario, entonces ¿qué puedes lograr tú con tu vida? Seguramente todo lo que quieras. Quiero inspirar a otras personas, quiero demostrarles cómo pueden lograr todos sus sueños. Y veo que por ahí ya se están conectando César, Nicolás. Gracias chicos por compartir, empecemos a compartir, empecemos a dejar hashtags. Robert, César y Bet, Luis Armando. Saludos, veo que se conectan súper rápido. Qué bueno que ya pusimos un horario, a pesar de que nunca lo cumplo. Saludos, Leopoldo. Saludos, Ivette. Hoy a las 10 de la noche tenemos el show de Gabriel Blanco. Si tú quieres ser un súper vendedor de Gabriel Blanco y de Alquimia Marketing, tienes que estar a las 10 de la noche. Ya vamos a poner los primeros videos de algunos de ustedes que nos han enviado. Hemos tenido muchísimos videos más que nunca. Estoy feliz. Hola, hola, Edgar. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, Leandro. Bueno, chicos, vamos a comenzar con el tema de hoy. Muy importante el tema de hoy. Jesús, Aparicio, Leandro, Yacir. ¿Cuál es el tema? Marketing de crecimiento masivo y a bajo costo. Marketing de crecimiento masivo y a bajo costo. Entonces, el primer hashtag de la noche es marketing masivo. Deja tu comentario, marketing masivo. El episodio de hoy lo voy a hacer más rápido de lo normal porque hoy a las 10 de la noche tenemos la transmisión del show de Gabriel Blanco que es el Prime Show el día de hoy. Vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de cómo hice mi primer millón de dólares y cómo tú también puedes hacer tu primer millón de dólares. ¿Quién quiere hacer su primer millón de dólares? Levántame la mano y ponme ese hashtag primer millón que lo vamos a poner hoy otra vez en la noche. Saludos chicos, Luis Armando, Eruviel, Juan Lima, Yacir, Cristóbal. Cristóbal, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Qué bueno que estás por aquí conectado. Katy, saludos chicos para todos ustedes. Marketing de crecimiento masivo y a bajo, bajo costo. Déjame ese hashtag entonces, marketing masivo. Gracias por compartir marketing masivo. Si quieres aprender, mira lo que vamos a aprender hoy. Primero, ¿cómo las empresas utilizan la inteligencia para hacer marketing de bajo costo? ¿Cómo las empresas usan la inteligencia para hacer marketing de bajo costo? Horacio dice, ya revisé tus libros excelentes. Chicos, si a alguno de ustedes les ha gustado mis libros, les ha gustado que yo les regale mis libros, literalmente solo tienes que compartir mis transmisiones para recibir todos mis libros gratis. Si les ha gustado, mándenme un video, mándenme un texto para que lo pueda compartir con otras personas y que más personas se enteren de esto. Mi primer millón dicen algunos. Bueno, entonces imagínate, muchas personas, muchas empresas quieren crecer, pero no tienen presupuesto de publicidad. Porque hay una cosa que es real, es cierta. Y muchos fallan en la ejecución de su negocio. No venden simplemente porque se les acaba la gente. Porque tienen los productos, tienen la tienda, tienen el local o tienen el sitio web y todo funciona. Lo único que no funciona es que no llega la gente. Si llegara más gente a tu negocio, venderías más. Si llegara más gente a tu negocio, ganarías más dinero. Y dime si estás en esa situación o si alguna vez te ha pasado esa situación o simplemente si quisieras tener más gente. Y déjamelo como comentario aquí. Hashtag, más gente. Hashtag, más gente. Que si tú quisieras, que no importa si tienes un negocio físico o un negocio en internet o un sitio web o cualquier cosa, o eres un comediante o como Pico que es un guitarrista y quisieras tener más gente. Saludos chicos, están conectados. Dice Angie, gracias por compartir. Si quisieras tener más gente o si estás de acuerdo conmigo en que teniendo más gente, muchísima más gente, es como las grandes empresas tienen resultados. Así estoy en mi tienda de e-commerce, dice por ahí César. Gabriel, saludos. Y Mari, si llegando más gente a tu negocio venderías más. Déjame el hashtag más gente si estás de acuerdo conmigo en que si llegara más gente a tu negocio venderías más. Si cada vez que tú entras a tu local estuviera la cola enorme de personas, la fila enorme de personas ahí esperando a que abrieras para comprarte. O si cada vez que llegaras a tu sitio web, vieras que dice el sitio web está a punto de caerse porque tiene demasiada gente llegando. O si cada vez que vas a tu autorespondedor, vieras mil suscriptores en un día, como nos pasa a nosotros, que voy a mi autorespondedor y veo 500, 300, mil personas que llegan en un día, nuevos. O en mi página de fans que cada día veo 500, mil, 2, mil personas nuevas cada semana. 4, mil personas cada semana sumándose al club de la mente. ¿Te das cuenta? Lo mismo puede pasar con tu negocio. Y de eso habla este libro. De cómo hacer estrategias de marketing para crecer rápido. Pero, mira qué interesante, a bajo costo. Porque lo que sucede es que a romper récords dice, bueno, sí, por supuesto, chicos, empecemos a compartir, empecemos a comentar, porque esta noche también vamos a romper récords. Los startups que no tienen fondos, al principio una empresa que está comenzando, tiene que ver cómo hace para crecer. Hoy vamos a hablar de negocios, hoy vamos a hablar de empresa. Todos deberíamos tener un negocio. Aunque seamos empleados, deberíamos iniciar un segundo negocio. Y lo que te voy a hablar es de eso. Entonces, cuando tú empiezas, ya sea que tengas un pequeño localito, un pequeño sitio web, los startups tienen que ver cómo le hacen, encontrar una manera, una estrategia diferente a pagar millones de dólares en publicidad, a pagar millones de dólares en... ¿Qué dice Oscar? Buenas noches, te den más sabiduría y abundancia. Gracias por compartir. Un abrazo para todos ustedes. Gracias a ustedes por compartir. Ustedes son una inspiración. Imagínate, los negocios que no tienen fondos, tienen que encontrar una manera de hacer publicidad. Todos imaginamos cuando dicen una startup, ¿no? Una empresa que le dieron 10 millones de dólares y ahora puede aparecer en la tele, puede poner anuncios en la radio, puede ir con Mark Zuckerberg y decirle que les ponga su propia publicidad ahí a la par del logo de Facebook. Pero no es cierto, chicos. Entonces, cuando empezamos un negocio, el mayor problema que tenemos, no es que no tenemos productos, no es que no tenemos dinero, es sencillamente que no tenemos una manera de hacer marketing masivo, de que llegue gente y gente y gente. Porque decimos, hey, si saliera Angelina Jolie en mi video, en la publicidad, en la televisión, ya sería famoso. O si saliera Brad Pitt en mi video, en la televisión, ya sería famoso. O si saliera Hannah Montana en mi video, ya vendría millones. Chicos, sí, pero no hay eso, no existe eso. Entonces, cuando estás empezando un negocio, ¿qué pasa? Que necesitas encontrar una manera diferente, una manera distinta de hacerte popular y de que la gente llegue a tu sitio web. Y te voy a dar varios pasos. ¿Cuántos pasos tengo esta noche? Cuatro pasos importantísimos para poder mejorar la cantidad de personas que llegan hasta tu negocio. Aquí, Aaron Jean habla de que el objetivo de cada growth hacker, le llama él a estas empresas, o hacker de crecimiento. Literalmente, cuando no tienes dinero, tienes que encontrar la manera de hacerte popular. Por eso le llama hacker, hackear el sistema de marketing. Un hacker de crecimiento. Y le llama hacker porque esto surge a partir de las empresas de tecnología. A partir de las empresas como Hotmail, de las empresas como Google, quienes no tenían literalmente presupuesto para invertir millones de dólares en publicidad en la televisión. Entonces, buscaron maneras distintas y las encontraron. Y esas son las que te voy a compartir hoy. Bueno, dice, el objetivo de cada una de estas empresas, hacker de crecimiento, y déjamelo como comentario ahorita, hacker de crecimiento, así se llama este libro, hacker de crecimiento. ¿Cómo estoy? Dicen ustedes, maravilla. ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias. Es convertirse en una máquina perpetua de marketing que alcance millones de personas por sí mismas. Ese es el objetivo de tu negocio, de tu hacker de crecimiento. Que alcances millones de personas, tu propia estrategia de marketing, sin pagar millones de dólares en publicidad. Porque algo es cierto. Si tú tuvieras un gran negocio, pongamos aquí César. César tiene un sitio de e-commerce, dice. Si tu sitio de e-commerce tuvieras publicidad suficiente como para poder llegar a poner anuncios en la televisión y las, estás en México, creo yo, ¿no? Si pudieras contratar a las famosas modelos de México y de Argentina y de España y de Colombia y ponerlas todas con tu logo, hablando de tu producto y tu servicio en la televisión, en la radio, seguramente, seguramente tu sitio sería más popular. Seguramente ganarías más dinero y harías más ventas. Sin embargo, no tienes el presupuesto. Eso es lo que pasa muchas veces. Que iniciamos un negocio y no hay suficiente presupuesto para... Después de millones y millones y millones de dólares de inversión, fallan. Después de millones y millones y millones de dólares de inversión en publicidad, las películas fracasan. Las empresas a veces invierten millones y millones de dólares y fracasan. Ponen anuncios en la televisión y fallan. Ponen anuncios en la radio y fallan. Pagan en las revistas más famosas y fallan. Y vemos empresas gastando presupuestos millonarios de marketing. Y sin embargo, no obtienen las ganancias que esperan. No obtienen los ingresos que desean. ¿Qué hacemos? Bueno, te voy a contar ahorita cómo ser un hacker de marketing. ¿A qué me refiero con hacker de marketing? Cómo hacer que tu conocimiento, tu contenido, tu empresa crezca sin la necesidad de invertir millones de dólares en publicidad. ¿A quién le gustaría ser un hacker de marketing? Déjame ese hashtag. Te voy a contar una pequeña historia de cómo comenzó este tema del hacker de marketing. Saludos desde Perú, dice Luis Armando. Un abrazo para ti. Mira, dice Hotmail. Es un gran ejemplo de un hacker de marketing. De cómo se hizo viral. De cómo encontró una manera de publicitarse sin la necesidad de tener millones de dólares. Hotmail sucedía que era una empresa que estaba empezando al respecto de cómo hacer correos electrónicos. De cómo mandar e-mails, etc. Pero no tenía dinero para pagar. Tenía 300 mil dólares. Y con 300 mil dólares solo le alcanzaba sencillamente para pagar toda la infraestructura. La gente que hacía programación, etc. Y dice que lo que se les ocurrió en aquel momento es que simplemente le agregaron en la postdata, en la parte de hasta abajo. Jorge Alfredo, un abrazo desde México, dice por ahí. En la parte de hasta abajo, en la postdata, le agregaron algo que decía, abre tu cuenta gratuita de correo electrónico en Hotmail. Así. Cada vez que alguien mandaba un mensaje en la postdata, y hoy en día todavía sucede eso, si ustedes lo ven, hasta abajo decía, abre tu cuenta gratuita de correo en Hotmail. Y las personas pueden hacer clic y iban a Hotmail. Entonces, imagínate que cada persona que hacía una publicación, cada persona que hacía, que mandaba un correo electrónico, le estaba haciendo publicidad gratuita a Hotmail. Cada vez que alguien mandaba un correo electrónico, le estaba haciendo publicidad gratuita a Hotmail. Ese es el gran secreto de cómo ser una máquina de crecimiento masivo. Bolsas llegando a la cita diaria, dice Fernando Pico. Chicos, chicos, un abrazo para todos ustedes. Compartamos, compartamos, tenemos que romper récords en esta noche. Simplemente le agregaron eso. Y eso hizo viral a Hotmail. Porque cada vez que ponen, yo te mandaba un mensaje a ti, y tú veías hasta el final de mi mensaje, este mensaje fue enviado con Hotmail. Y luego tú me mandabas a otra persona, y esa persona también veía, este mensaje fue enviado por Hotmail. Y así, uno con otro, con otro, con otro, con otro, y todos empezaron a mandar, mandar, mandar mensajes de Hotmail. Pico dice, te escribí un mensaje privado, muchísimas gracias. Jesús, manteniendo la disciplina, un abrazo para ti. Sigamos avanzando, tenemos que romper récords, hay muy pocas personas conectadas hoy. Sigamos compartiendo, esto es la familia del Club de la Mente. Por eso lo hago, demostrándoles cómo ustedes pueden ser extraordinarios en sus vidas, si así lo determinan, si así lo deciden. Mira entonces, algunos gastan millones de dólares innecesarios en publicidad. ¿Por qué? Porque no encuentran una manera correcta de promocionarse, de hacer propaganda, de hacer publicidad. De hecho, por eso es que, por eso es que necesitamos hacer algo muy importante, ¿sí chicos? Y es encontrar una manera correcta de hacernos virales, hacer propaganda. Y es, para eso escribí el libro Gallo Borracho, que ustedes saben que lo pueden recibir gratis. Compartan esta transmisión y tienen mi libro gratis. El Gallo Borracho enseña cómo hacer propaganda, una palabra fea, cómo hacerte famoso, cómo usar la controversia para hacerte famoso incluso. Famoso o famosa con tu negocio. Gracias por compartir, chicos. Miren entonces, la diferencia entre el marketing tradicional, y eso es algo que tienes que aprender hoy. La diferencia entre el marketing tradicional y el growth marketing, o marketing de crecimiento masivo, es que se sustituyen las técnicas antiguas y se usan exclusivamente técnicas medibles, escalables y verificables. Y ponme esos tres hashtags. Hay algo que quiero preguntarte a ti. Pregúntame, Jonathan, o lo que quieres preguntarle por mensaje privado o por aquí. Medibles, escalables y verificables. Así como lo escucharon. Medibles, escalables y verificables. Eso es lo que necesitamos si queremos crecer. Antes, se solía pagar mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, cien mil dólares en una campaña para salir en la televisión. Y luego de eso, que pagabas los cien mil dólares, te decían, ah, ok, ya salió su anuncio, muchas gracias, ya se acabó. Y no tenías una métrica. Y hay métricas, pero ¿cómo puedes medir cuántas personas están conectadas en la televisión? No se puede saber. Sin embargo, hay empresas que te dicen que sí, etcétera. Pero no, necesitas, si quieres crecer, algo que sea medible. Y ese es el gran secreto. Hoy en día en Facebook, por ejemplo, cada vez que hago una transmisión, ustedes mismos pueden ver cuántas personas lo están viendo en vivo, cuántas personas lo están compartiendo, cuántas personas le dan me gusta, cuántas personas ven el video, son estadísticas reales, estadísticas. Si quieres crecer y hacerte viral, debes aprender a interpretar las estadísticas. Cuando haces una publicación en tu perfil de Facebook, cuando haces una campaña en Facebook, cuánta gente llega y cuánta gente se viraliza dentro de muchas otras cosas. Esa es la diferencia, que antes el marketing era ojos ciegos, ahora es con estadísticas, 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 estadísticas. Así que lo más importante del growth marketing o del marketing de crecimiento masivo es saber medir el ROI, el retorno de inversión. Si tú inviertes 5 dólares en publicidad, ¿cuánto recuperaste? Si tú inviertes 100 dólares en publicidad, ¿cuánto recuperaste? Antes eso no lo podías medir, nada más es, ah sí, lo veo bastante gente. Hoy en día todavía le dicen, tuve presencia de marca, para nada sirve la presencia de marca. Es que dice branding, para nada sirve el branding, nada más. Si yo invierto 1.000 dólares, quiero recuperar esos 1.000 dólares lo más pronto posible. Si invierto 5.000 dólares, quiero recuperarlos lo más pronto posible cuando es el marketing. Yo les digo siempre, claro, en mi negocio yo nunca tengo miedo de invertir en marketing, nunca tengo problema de invertir en marketing, sin embargo, siempre me aseguro de que ese marketing sea medible. ¿A qué me refiero con medible? Que puedas saber cuánta gente está llegando y cuánto recupero en ventas, 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 ventas. Eso es el growth marketing, el marketing de crecimiento masivo. Es aprender a medir el impacto de mis campañas de publicidad, importantísimo. Y eso es lo que tienes que aprender. ¿Quieres crecer tu negocio? Olvídate de que te digan nada más. Es que tienes que pensar positivo, tienes que ir adelante, tienes que saber que... No, no chicos. Tienes que utilizar las técnicas para la meditación y las técnicas de concentración para crecer tu negocio. Eso no tiene que ver con crecer un negocio. Lo que sí tiene que ver con crecer un negocio es que yo le invertí 1.000 dólares y gano 5.000. Que yo le invertí 3.000 dólares y perdí 2.000. Que yo le invertí 10.000 dólares y gané 15.000. Eso es hacer negocios, chicos. Es manejar estadísticas. Así que quiero que me dejes como hashtag manejar estadísticas. Importantísimo. El marketing hoy en día ya no es nada más por corazonadas. Las corazonadas nunca han sido ni van a ser nunca estrategias de negocios. No se debe hacer por intuición. ¿Sí? Y ahora te voy a dar cuatro pasos. ¿Podrías dar algún ejemplo? Dice Kevin. ¿De qué cosa, Kevin? ¿De qué cosa quieres que te dé ejemplo? Cuatro pasos para hacer growth marketing de crecimiento masivo estadístico. Pasos cuatro. Cuatro pasos. Así que anota ese hashtag. Cuatro pasos para aprender cómo hacer para manejar estadísticas. Cómo crecer tu negocio de una manera real. ¿Sí? Ves que yo te digo cosas reales. No es nada más. Ey, para crecer tu negocio se trata de meterle mucho empuje. Meterle muchas ganas. Meterle mucha fuerza. Las ganas no son una estrategia de negocio. La fuerza de voluntad. Yo hablo mucho de la fuerza de voluntad. Tú lo sabes. La disciplina. Sin embargo, esas no son estrategias para crecer un negocio. Las estrategias para crecer un negocio son los números. El manejo de las estadísticas. ¿Qué dicen por aquí? Salud desde Amazonas, Perú. Ya lo compartí. Muchísimas gracias, chicos. Vamos al paso número uno. Y anótalos aquí como siempre. Si estás interactuando, ya sabes que interactuar es la única manera de aprender que tienes. Haz algo que la gente quiera. Primero que nada. Si quieres que tu negocio se vaya a popular, la gente lo conozca, primero tienes que hacer algo que la gente quiera. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? De que hagas algo que la gente quiera. Porque todo el mundo dice, ¿no? Hay que hacer un producto muy atractivo para el público. Hay que hacer un producto que esté en demanda. Sí, buenas frases. La pregunta es cómo se hace. Gracias, chicos, por tantos corazoncitos. ¿Cómo se hace un producto así? La respuesta es, tienes que diseñar algo con la iteración correcta. Anota eso. Dos libros por día. Gabriel dice, ¿cómo así? Chicos, gracias por compartir. Sigan compartiendo. Haz algo que la gente quiera, por supuesto. Iteración correcta. O sea, hacerle cambios, 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 cambios a tu producto hasta que lo encuentres. Si yo te puedo dar una lista de cómo hacer un avatar a tu cliente profesional, a tu cliente especial. Yo sé que si contratas a una agencia de marketing o algo, te van a llevar un montón de papeles. Y te van a poner ahí y se van a abrazar todos. Y van a poner una X y van a decir, ¿qué piensa tu cliente? Y toda la gente va a decir, ah, yo creo que piensa esto. Yo creo que piensa lo otro. Yo creo que piensa lo otro. Te lo digo porque yo he estado en esas reuniones, ¿no? De marketing empresarial, de marketing corporativo. ¿Cambios cómo? Dice Hugo. Ahorita mismo les voy a decir exactamente. Muchas veces cuando alguien piensa, ¿qué producto vendo? ¿Qué producto vendo? Lo que hace es basado en, ah, pues yo creo que debería vender libros. ¿Por qué? Ah, porque ahí están los libros. Pero esa no es una manera de hacer negocios. De la misma manera sucede en una empresa grandísima. Cuando alguien dice, ¿qué vendemos? Y empiezan a decir, ¿qué siente nuestro prospecto? Ah, siente miedo, siente frío, siente angustia, se siente poco. Eso ya lo sabemos. Pero, ¿cómo sabemos qué quiere el cliente? De una manera estadística y científica. La realidad es que a esto se le llama Product Market Fit. O ajuste de producto en el mercado. ¿Qué sucede? Que tú lanzas tu producto al mercado y ves el nivel de ventas. Y escuchas los comentarios de las personas y te dice, por ejemplo, nosotros en muchas ocasiones hemos lanzado productos y la gente dice, hey, se me hace inteligente o interesante que pudieran añadirle esto. Se me hace inteligente o interesante que esto no funciona. No me sirve para nada. Está de más. Un video está de más. O que pudiéramos añadir un video donde se explica otra cosa en nuestros cursos y conferencias. En las conferencias presenciales alguien nos dice, hey, deberías de tener café. Ah, bueno, algo tan sencillo como eso, ¿me entiendes? Haces el producto, lo pones al frente del cliente y de una manera sistemática tienes que analizar cuáles son las cosas que tu cliente te demanda. A la primera no vas a hacer un negocio exitoso. A la primera no vas a encontrar un producto estrella. La manera correcta de hacerlo es ir cambiando, 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 cambiando. ¿Qué cambios? Como dicen por ahí, los que tu mercado te demande, los que tu mercado te pida, te solicite. En muchas ocasiones yo he visto a empresas muy grandes hacer algo muy inteligente. Me acuerdo que una vez estaba en una papelería muy popular en el mundo y en todo el mundo. Bueno, en todos los países en los que he ido a esta y cada vez que llego a esta papelería me preguntan, ¿encontró lo que buscaba? Y tú le puedes decir, sí, claro, lo encontré. O le puedes decir, no, no lo encontré, me hacía falta un marcador color rojo. No hay marcadores rojos en esta tienda. Y entonces el empleado va y anota en la hoja, en una hoja que tiene, no hay marcador rojo en esta tienda. ¿Y sabes qué hace el gerente? Dice, chicos, ¿por qué no hay marcador rojo en esta tienda? Y pone marcadores rojos. Obviamente es una tienda muy grande, entonces ya van viendo basado en las estadísticas que generan. Cuando mil personas les preguntan del marcador rojo, ponen marcadores rojos. Mientras tanto, no. Pero si me entiendes, tú que eres un pequeño emprendedor tal vez, o que tienes un pequeño o mediano negocio, necesitas, es mucho más fácil para ti. Sencillamente ve y pregúntales a tus clientes, ¿qué te gustaría que mejoraras en nuestro producto? Y vas a encontrar cambios que van a hacer más atractivo tu producto. Tampoco se trata de escuchar a todo el mundo y alguien te critica, ah, deberías de, por ejemplo, ven mis videos y a mí me dicen, no, no, deberías de ponerle luces no sé cuáles, luces LED y las otras, y además un fondo de chroma key y editar como no sé cuál otro y ponerle música. Y hay muchísimas cosas a las cuales, pues yo no las escucho. Sin embargo, hay muchas otras en nuestros negocios a las cuales yo les presto mucha atención. Tu propio mercado te va a decir qué cosas necesitas hacer de cambios a tus productos para que sean más atractivos. Ese es el paso número uno. Llámale a este, a este paso y déjamelo como hashtag, diseñar tu producto. Diseñar tu producto. Pero como te digo, no se trata de inventarse los temas que a la gente le gustaría. No se trata de inventarse los productos que a la gente le gustaría. Se trata de preguntarle al cliente y de encontrar maneras distintas de probar cambios en tus productos o servicios que te hagan vender más. ¿Sí? Sencillo. Vamos a empezar a hablar de más libros de ventas y negocios porque son muy interesantes, al menos a mí son los que más me llaman la atención. Diseñar tu producto, dice Ivette. Por supuesto, chicos, muchas gracias por estar aquí atentos. Ya saben que aprecio eso porque lo hago para ustedes y por ustedes. Diseñar tu producto. Bueno, vamos al paso número dos. Encontrar el hack de crecimiento. Importante este. Y ponlo ahí como comentario de una vez. Hack de crecimiento. Lo compartí en diez grupos. Dice, un abrazo, muchísimas gracias. Power in persistence, dice José Garay. Y Ivonne, qué bueno que estás ahí conectada. Mari Foster también. Diseñar tu producto es el primer paso. Entender qué es lo que quiere la gente. Pero no nada más, porque muchos dicen, entender al cliente, ponerte en los zapatos y solo suenan como frasecitas bonitas, pero al final no hacen nada. No sirven para nada. O sea, tú diseñas, como dice Hugo aquí, un modelo, un concepto del producto y luego lo pones en el mercado y que lo destrocen. Que lo destrocen con críticas, que lo destrocen con malos comentarios, que lo destrocen con buenos comentarios. Y ahí vas entendiendo. Ahí vas entendiendo cómo es que funciona esto. ¿Qué cambios quiere tu cliente? ¿Qué cambios quiere tu audiencia? Para que tu producto funcione. A la primera, nunca. ¿Cuál es el paso dos? Encontrar un hack de crecimiento. ¿A qué me refiero con esto? Chicos, gracias por compartir. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Inspirar a más personas. ¿Cuál es el hack de crecimiento? Tienes que hacer match entre la manera en que vendes tus productos y la manera en que todo el mundo está comprando. No se trata de convertirse. Muchos quieren convertirse en trending topic. Muchos quieren, hola Valerys, ¿cómo estás? Un saludo. Muchos quieren llegar a todo el mundo y decir, ya soy trending topic, trending topic en Twitter. Y yo le digo, ¿para qué te sirve eso? No me interesa que seas trending topic. Ya vendiste más o qué, ¿cuánto dinero te dio ayer eso? Incrementaste tus ventas, tienes más dinero en la bolsa, te llevaron a Estados Unidos. ¿De qué te sirvió? Soy trending topic, me dicen. Y lo ponen ahí en su perfil. Qué bueno que logré ser trending topic. No me sirve para nada, le digo. ¿Sí? Se trata de encontrar a quiénes son los clientes que más están potenciales a comprarte, estadísticamente a comprarte. No nada más intuitivamente. Esto también yo lo he visto muchas veces. En el asunto de marketing. Hoy estamos hablando de ese tema, de marketing. Todo el mundo dice, voy a llegar a mi mercado objetivo, a mi nicho de mercado objetivo, dicen. Y en las grandes empresas se pasan tres horas diciendo, ahora vamos a hablar del posicionamiento, del nicho, del mercado objetivo. No venden nada, chicos. No venden nada y se pasan tres horas hablando. ¿Será que es hombre? ¿Será que es mujer? ¿Será que tiene 15 años? ¿Será que tiene 80 años? ¿Será que está en qué sector económico? No sirve. Si no te hace vender más, no sirve. Por otro lado están las personas que dicen, yo quiero ser famoso en todo el mundo. Que todos me conozcan. Tampoco sirve. Lo que sirve es, ¿quiénes son los clientes que te compran? Ese es el hacker de crecimiento. Encontrar el hack de crecimiento, me refiero a encontrar a los clientes ideales que te compran. ¿Cómo así? Te voy a poner un ejemplo muy claro de esto. En mi página de fans, que tú ves que está en constante crecimiento, en la cual tú estás ahora mismo viendo esta transmisión, en mi página de fans, tú puedes observar que todo el tiempo sigue creciendo, que todo el tiempo sigue avanzando. Sin embargo, chicos, yo hago estadísticas, hago análisis, y observo en dónde está el crecimiento principal. ¿En qué países? ¿En qué ciudades? ¿En qué edades? ¿Cuáles son las segmentaciones? ¿Qué géneros? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que si yo tuviera que decirte, y aquí te voy a dar algo muy importante, encontrar a los clientes potenciales, así es Arlene, en tu negocio, pero no de una manera intuitiva, que digo, ay, yo digo que son mujeres, yo digo que son hombres, yo digo que son jóvenes, yo digo, no es estrategia de negocios, yo digo, no es una estadística de ventas. ¿Cómo le hacemos? En Facebook, por ejemplo, es muy fácil, mi página de fans sigue en constante crecimiento, y lo que yo hago, es que cada vez que hago publicidad, tengo estadísticas, y en estas estadísticas me dice quiénes son las personas que más están interactuando con mis publicaciones y mis publicidades, y te lo puedo decir ahora mismo, quienes más interactúan aquí son hombres, primero que nada, hombres interactúan más, que están en las edades entre 25 y 45 años, es cierto, es marketing a ciegas, pero bien, imagínate, en mi página la gente que más sigue son hombres entre 25 y 45 años, que están en Argentina, Perú, México, y Colombia, y a quién le hago publicidad, a quién crees que le hago publicidad, a mujeres de 15 años, no, a mujeres de 25 años, no, a hombres de 65 años, en Noruega, no, a mujeres de 30 años, en Chile, no, ¿por qué? porque la estadística me dice, que la gente que más interactúa, con lo que hacemos nosotros, es, hombres, de 25 a 45 años, de México, Perú, Argentina, y Colombia, ¿a quién crees que le hago publicidad? Si te das cuenta, tengo claro, mi segmento, y no me lo inventé, como algunos que dicen, pon una foto, de tu prospecto ideal, si te lo estás inventando, no sirve para nada, imagínalo, abraza a tu prospecto, yo he visto talleres, ¿no? Abraza a tu prospecto ideal, no me sirve abrazar, no existe chicos, ¿cómo vendemos más? Entendiendo las estadísticas, entonces, ¿qué te recomiendo? Haz una página de fans, para tu negocio, si no tienes aún, aún ninguna, haz una página de fans, para tu negocio, y empieza a pagar publicidad, de tus productos, si venden licuadoras, pongo una foto de tu licuadora, y págale publicidad, y dice, cómprame mi licuadora, si pones tu número de teléfono, y pagas, ¿a dónde? A tu ciudad, a todo el mundo, si es que las vendes en todo el mundo, con hombres y mujeres, de 15 a 30, etcétera, y luego vas a empezar a ver, a quién interactúa más, a quién interesan las licuadoras, en tu país, y te vas a dar cuenta, y entonces verás, que son los hombres, o son las mujeres, y son de 25 a 40 años, etcétera, etcétera, es el mismo Facebook, que le interesaba, que ganes dinero, a través de la estadística, encuentra entonces, quién es tu clete ideal, pero con ciencia, no inventándotelo, lo uro, des un abrazo, Roberto, Elmer, quién está por ahí, pero para encontrar las condiciones potenciales, si no tienes el conocimiento, debes especular sobre mercancías, cada una práctica, y doctor, claro, por supuesto que sí, Gonzalo, totalmente de acuerdo, primero, primero, hay que especular un poquito, sin embargo, Facebook te da, un gran, un gran apoyo, uno especula, y dice, bueno, las lavadoras, a quién le interesan, a hombres o mujeres, a niños, o a ancianos, o a hombres y mujeres, más de mediana edad, yo no sé la cuenta, obviamente, por un cierto sentido común, en un principio, que a quien más le interesa, podrán ser a hombres y mujeres, de 30, a 50 años, tal vez, ¿no? Entre hombres y mujeres, de 30, a 50 años, son los más interesados, en lavadores, o solo hombres, o solo mujeres, y lo especulas, al respecto de ello, y después de eso, es el mismo, Facebook, por ejemplo, el que te da la estadística, y te dice, no, no es así, te confundiste, le interesa más a las mujeres, de más de 50 años, por ponerte un ejemplo, yo no vendo lavadoras, pero es un ejemplo muy claro, bueno, entonces, el paso número 3, y la tarea, es hacer una página de fans, y pagarle publicidad, especulando, como dicen por ahí, y después, teniendo estadísticas claras, paso número 3, para hacer marketing, y crecimiento rápido, de tu empresa, hacerlo viral, de verdad, que hay un autor, que dice, la viralidad no es suerte, no es magia, no es el azar, hay una ciencia, detrás de lo que la gente comparte, no es solo una ciencia, dice él, es una fórmula, que podemos duplicar, y compartir, Jordan, no, saludos desde Ecuador, y México, gracias por compartir, entonces, la viralidad no es suerte, ni es azar, ni es magia, se puede duplicar, ¿cómo se hace? ¿tú quieres hacerte viral? déjame ese tercer hashtag, viralidad, viralidad, ¿qué es viralidad? hacerme popular, por ejemplo, a veces pongo fotos mías en Facebook, y dice, mil veces compartidas, tres mil likes, o sea, no te estoy diciendo que eso sea importante, porque ya te lo dije, o sea, ¿de qué me sirve tener tres mil likes? ¿para qué? sin embargo, ¿cuántos, cuántas de esas personas se convierten en tus clientes? que tengas claro, eso es lo más importante, no es cuántos likes tengo, no me sirven los likes, lo que sirve es, cuántas de esas personas interactúan contigo, cuántas de esas personas están atentos, atentas, cuántas de esas personas quieren comprar tus productos, cuántas de esas personas quieren servirte, cuántas de esas personas están dispuestas a recomendarte con otros, como te dije, lo de Hotmail, que Hotmail, su única estrategia de viralización fue, hasta el final de su, de sus e-mails, decía, e-mail enviado con correo electrónico, y aquí hay un truco para esta viralidad, simplemente es hacer que la misma gente comparta, te lo puedo poner claro, alguna vez has mandado un mensaje desde, desde, ¿qué se llama esto? desde el iPhone, y dices hasta abajo, enviado con mi iPhone, y entonces cada vez que mandas un mensajito, dice, enviado con mi iPhone, y hasta se convirtió en un estereotipo, de, ay miren envió con su iPhone, o sea dicen, wow, tiene iPhone, chicos, y todos querían que le dijera enviado con mi iPhone, enviado con mi iPhone, y sabes que generó eso, que todo el mundo quisiera un iPhone, enviado con mi Blackberry en aquellos tiempos, en aquellos viejos tiempos, enviado con mi Blackberry, enviado con mi iPhone, y era la misma gente, cada vez que enviabas un mensajito, cada vez que enviabas un, no sé, mensaje de texto, correo electrónico, decía, enviado con mi iPhone, era la misma gente, la que compartía, si quieres tú, hacer un gran negocio, haz eso, de verdad, hazlo, 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 ¿cuál es tu negocio? yo no sé, puede ser que sea un multinivel, puede ser que sea una tienda de ropa, una tienda de automóviles, una tienda de, no sé, de casas, es equivalente a crecimiento exponencial, dice Hugo, no sé qué vendes, sin embargo, necesitas usar esa estrategia de viralidad ya, viralidad no es nada más, ay, voy a poner esta foto así, de hecho, yo pensé así mucho tiempo, se los cuento, ¿no? yo voy a poner aquí esta foto en Facebook, a ver si se hace viral, yo voy a poner aquí este video en Facebook, a ver si se hace viral, no chicos, las cosas no se hacen viral, tú las haces viral a través de una estrategia, que te permita realizar eso, lo mismo en tu negocio, ¿quieres que compartan? Diles que compartan, dales algo gratis por compartir, hazles un descuento por compartir, obligalos a compartir literalmente, porque en tu producto está tu logo, o lo que sea de esto, cuando publicabas decía a través de BlackBerry, sí, justamente eso, eso es lo que necesitas, piensa cómo usar esa estrategia de viralidad, de hacer que la misma gente que ya te compra, o que es tu cliente, o que es tu seguidor en Facebook, o que es tu cliente en tu tienda presencial, comparta con otras personas, ejemplo con una óptica, dice Roger, por supuesto, mil ejemplos con una óptica, y tú los has visto muchísimas veces, es, hey, invita a tu amigo, y vas a recibir esto gratis, ese es el más, más común de todos, de hecho, en donde voy a estar escribiendo, ah, vamos a tener un curso de WhatsApp, de hecho, de cómo vender más con WhatsApp, y ahí yo coloqué, cuatro estrategias promocionales, cuatro estrategias promocionales, una de ellas es un dos por uno, otra de ellas es, si mandas por WhatsApp, vas a recibir un adicional, un descuento, vas a recibir otra cosa, o sea, tú compras, por ejemplo, tan fácil que lo vemos en un supermercado, tú compras la pasta de dientes, y te dan el cepillo gratis, si, la gente dice, ah, voy a comprar ese que tiene la pasta de dientes del cepillo, y te cobraron el cepillo también, si, tienes 50% más de producto, compártelo con un amigo, y el tuyo te sale a mitad de precio, o ven con tu pareja, y te sale gratis, compartes, compartes, piensa estrategias, que puedan hacer que la gente, hable de tu producto, eso si me gusta el de WhatsApp, dice Lourdes, piensa estrategias, que la gente, hable de tu producto, que la gente diga, hey, ¿cómo le hago? ¿cómo lo quieres hacer? estoy recibiendo, ¿qué voy a recibir? compártelo, 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 es el mismo poder del voz a voz, así es Hugo, pero utilizado en internet, entonces en el internet, tú lo pones una vez, y se multiplica, porque toda la gente lo empieza a hacer, toda la gente lo empieza a hacer, sería, sería, ustedes lo ven en el Club de la Mente, saben, saben que el Club de la Mente, cuando ustedes lo comparten, eso me apoya a mí, a poder llegar a más personas, reciben mis libros gratuitamente, llegamos a más personas, pero ustedes saben que inspiramos a más personas, y muchas personas que comparten lo hacen para recibir los libros gratis, sin embargo, hay muchas otras personas que comparten para poder inspirar a otros, crecer la comunidad del Club de la Mente, hay dos tipos de personas, quienes comparten para recibir libros gratis, y quienes comparten para inspirar a otras personas, creciendo la comunidad del Club de la Mente, te estoy poniendo un ejemplo muy claro, es lo que tú ves todas las noches, mi programa, mi programa, que dice Yacir, aquí en Colombia en conciertos, si te llevas a tu pareja, te hacen un descuento en la entrada, son amarras de negocios, sí, por supuesto chicos, por supuesto, te ayudan a popularizar tu propio negocio, así que el paso tres es hacerlo viral, literalmente es una gran estrategia para no gastar un presupuesto de marketing tremendo, y tus clientes convertirlos en dos, tres, cuatro, cinco personas más, paso número cuatro, retención y optimización, ponlo así, retención, retención, el hashtag retención, ¿a qué me refiero con esto? Aquí decía Steve Bosniak, decía, tienes que eliminar todos los comentarios, todos los mitos, y enfocarte en lo que verdaderamente da resultados, ¿qué dice Martín? habíamos algunos que lo hacemos por los libros y para inspirar, por supuesto que sí, por supuesto que sí, muchísimas gracias a ti, si tú quieres aprender a retener y optimizar tu comunidad, la gente que te sigue, o la gente que te compra tus productos, siempre hay que estar cambiando, probando y midiendo las estrategias que dan resultados, por ejemplo en internet, te lo digo, yo utilizo blogs, sitios de realmente buen posicionamiento, por ahí me publicaron en una página que se llama Entrepreneur, no sé si la conocen, es súper grande, entonces conseguimos el contacto de esta empresa, y me publicaron ahí, cuatro o cinco artículos, algo por el estilo, y estamos en esa página donde hay millones de personas, o algo así, mira jueves aquí en Querétaro es gratis el tomar para mujeres, una estrategia también para llevar a más gente, entonces tenemos artículos en Entrepreneur, y ahí, eso te ayuda a que podamos llegar a más y más y más y más personas, son estrategias para llegar a muchos más, y eso es lo que tienes que hacer, es hacer diferentes medios, por ahí estoy en mi canal de YouTube, ahora no sé si sigue aquí Cristóbal, pero con Cristóbal estamos trabajando algo muy importante, que él tiene un sitio web de emprendimiento, y vamos a poner contenido semanal ahí también, entonces Cristóbal tiene una audiencia grande de personas, como 45 mil personas que no ven, y vamos a compartir conocimientos ahí, y luego Cristóbal también va a compartir conocimientos aquí, ahora estoy trabajando también con un chico de Perú, que este chico va a hacer conferencias allá, estaba hablando con Edgar ayer, que él nos va a hacer conferencias en México, y este otro chico de Perú que te digo, tiene una audiencia como de 15 mil personas, y lo que hacemos, si queremos hacernos muy populares chicos, es estar en todos los medios posibles, con el menor costo de presupuesto, mira te voy a decir la mejor estrategia, ahorita estoy por terminar la transmisión de hoy, la tarjeta de precio de Soriana, también para retener por supuesto, quien es Francisco dice Angie, no se quien es Francisco, te voy a decir, la mejor estrategia para hacer tu negocio, es encontrar maneras, de estar, número uno, anótalo, en distintos medios, número uno, en distintos medios, número dos, a bajos o nulos costos, y que te haga vender más, ese es el gran secreto del marketing masivo, a bajos costos, así creces tu negocio, si no tienes millones de dólares, para invertir en publicidad, ya estoy terminando, y por eso te di el mega consejo de la noche, quieres crecer un negocio, necesitas encontrar la manera de estar, en distintos medios, con la mayor audiencia posible, con el menor precio posible, o menor costo posible, y que te hagan vender más, ¿por qué? porque si no te hacen vender más, de nada te sirve ser famoso, si no generas más dinero, si no vendes más productos, ¿qué dice Fernando? no tenía libros para leer, y si tú los consejos para compartir, te doy las gracias, claro que sí, muchísimas gracias chicos, y si pueden enviarme un video, siempre se los agradezco, y si pueden seguir compartiendo, nuestras transmisiones, siempre se los agradezco, así que ese es el último tip, si quieres crecer un negocio, está en todos los medios posibles, con el menor costo posible, y que te haga vender, más productos y servicios, te voy a poner un ejemplo de esto, y esto fue un ejemplo, utilizado por Tim Ferriss, el gran Tim Ferriss, no sé si tú lo conoces, pero Tim Ferriss, es el autor, de la semana laboral, de cuatro horas, un libro que se ha descargado, yo no sé, lo han visto como 50 millones, de personas en ese libro, no quiere los libros, comparte la transmisión, y mándame un mensaje, probando que compartiste la transmisión, Tim Ferriss, utilizó esta estrategia, te voy a decir, cuáles fueron los resultados, de Tim Ferriss, y qué fue lo que hizo, los resultados fueron, que él puso su libro, la semana laboral, de cuatro horas, en una página que se llama, BitTorrent, BitTorrent, donde hay descargas gratuitas, al poner su libro ahí, él tuvo, tres millones, de descargas, del libro, y de esas tres millones, de descargas, 117 mil, se volvieron sus suscriptores, tres millones de descargas, 117 mil, se volvieron seguidores de él, así que poniendo su libro, en un lugar, gratuito chicos, consiguió, 117 mil suscriptores, 117 mil seguidores, te das cuenta, estamos hablando de algo, que no le costó dinero, que hizo que, tres millones de personas, lo conocieran, y que 117 mil, se convirtieran, en sus fieles, seguidores, rápido, a bajos costos, y que eso le consiguiera, más dinero, más ventas, así que, al final de todo, se trata de encontrar, cuáles son los medios, en los cuales, podemos tener acceso, a mayor audiencia, con el menor costo posible, y que nos genere, la mayor cantidad de ventas, que dice Roger, todos los días, en la transmisión, a las 8 de la noche, hora de México, 8 de la noche, hora de México, todos los días, el club de la mente, leo un libro, y comparto contigo, los conocimientos aprendidos, que dice Eric, la presentación personal, ok chicos, ese es el club de la mente, ya lo sabes, quiero los libros, que tengo que hacer, comparte esta transmisión, y mandame un mensaje privado, tengo, ve a gabrielblanco.net, gabrielblanco.net, para conocer, cuáles son mis libros, y lo que tienes que hacer, es compartir esta transmisión, y mandarme un mensaje privado, con la prueba, de que compartiste, y te voy a dar, mis 5 libros, 2 libros, son de negocios en internet, de cómo hacer dinero en internet, 2 libros, son de motivación y mentalidad, alcanzar el éxito, y un libro, es de super ventas, de cómo vender más, chicos, y chicas, este es el club de la mente, el reto, por hacer la biblioteca, más grande, de conocimientos hispanos, todos los días, leo un libro, y comparto contigo, los conocimientos aprendidos, mil libros en mil días, es mi reto, porque por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener, resultados extraordinarios, y la segunda razón, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas, alrededor del mundo, a que alcancen sus sueños, si yo puedo hacer, todos los días, algo imposible, para muchos, como es leer un libro por día, y transmitirlo aquí, que puedes hacer tú, por tu vida, seguramente muchísimo más, por eso lo encuentro en la mente, para inspirarte, para que puedas llegar a más personas, para que puedas lograr tus sueños, todas las noches, a las 8 de la noche, estamos aquí, frente a ti, compartiéndote la ciencia del éxito, la ciencia de la grandeza, la ciencia de la vida, comunica que acá en Ecuador, la transmisión es a las 9 y 30, si claro, Roger, la transmisión es todos los días, a las 9 y 30, chicos, chicas, quieren conocer más sobre mí, GabrielBlanco.net, quieren aprender a ganar dinero en internet, GabrielBlanco.net, hoy, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, ya en una hora, vamos a estar transmitiendo, el show de GabrielBlanco, donde vamos a enseñarles, cómo vender su primer millón, cómo ganar su primer millón de dólares, así que, manténganse ahí conectados, estoy hablando en serio, así que chicos, chicas, nos vemos en una hora, mi nombre es GabrielBlanco, esto fue el Club de la Mente, hasta mañana, en el Club de la Mente, y hasta en una hora, en el show de GabrielBlanco, cómo ganar su primer millón de dólares, bye, bye.